¿Qué onda chiquititos? Yo soy Reno, este es el BreakPM Junior y hoy les mostraremos lo inservible y lo loco de la tecnología. ¿Qué onda mis geeks? Yo soy Luis y para mí todo es inservible si no está conectado al wifi, como mi licuadora, o mi lavadora, o mi estufa. La tecnología hace nuestra vida mucho más fácil, desde mandar un correo en vez de mandar a un cartero, o estoquear a tu novio en vez de acosarlo por todos lados. Hoy en día dos tercios de la población mundial utilizan un gadget ya sea por su utilidad o simplemente para distraernos de las responsabilidades diarias. Que no es nada malo, Reno necesita descansar de vez en cuando, igual que ustedes. Pero el colmo de la flojera es el Microbot Push, el apretador inalámbrico. Este maravilloso invento del ingenio moderno te permite apretar botones a distancia o manualmente. ¿Para qué apretar un botón si puedes apretar otro para que lo haga? Básicamente es una caja que pegas con cinta adhesiva, sí, así dicen las instrucciones. Al botón que quieras apretar a través de una app en tu celular. ¿Ustedes tienen mascotas? ¿No les choca darles cariño y atención? Pues el PetTube es para ustedes, mugres e irresponsables, dueños de cachorritos preciosos. Yo a ti sí te quiero. Este gadget de 200 dólares básicamente es una cámara que te permite ver todo lo que tu mascota hace. Ay, yo vería ñañañel. Y obvio checar que no metan novio o novia a la casa. Ay, ya pa' qué. No la compre, mamá. No, no la compres. No sirve. Es un robo. El aparato incluye un láser que puedes mover desde la aplicación de tu celular. ¿Para qué quieres una mascota si no te da tiempo? Mejor ten un cactus. El aparato tiene un accesorio que se llama PetCube Bites. Con la que le puedes dar de comer y premios a tu mascota desde la comodidad de cualquier otro lado. Pero el cariño, el amor, los gritos, el periodicazo, también hay una aplicación para eso. Si los hay, avísenos por Twitter para seguir burlándonos. Yo soy Luis, esto fue El Break PM Jr. y sigue con la programación del Canal 5.